hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este vídeo especial de las escenas eliminadas del guasón el joker si el coringa el chismes como también ya le ponemos aquí en el canal el bromas o el guasón que como ya le pusieron acá en mi mexican burros claro que sí y bueno la película sigue dando de qué hablar vamos a comentar muchas de las escenas que fueron recortadas de la película por diversos motivos algunos que no sabemos por qué pero que esperemos las podamos ver quizás en el blu-ray o en una versión director scott algún día que se le ocurre sacar al señorito director así que mucho que decir en este vídeo especial informativo noticioso de todo un poco así que comencemos después como no con sabrán el señorito guasón que así el guasón ya están salas de cines ha sido un madrazo un súper exitazo incluso hecho que gente que nunca va al cine vaya al cine eso me parece bastante genial porque es una película muy fuera de lo común para que esté teniendo un éxito eso es muy raro qué bueno me da gusto es una película que no es el típico superhéroe no es la típica película de acción no y ha hecho que la gente vaya a verla y eso va a ayudar a que cambien su este comprensión de las películas porque tiene un estilo cinematográfico muy de la vieja escuela cuando todo era muy bonito todo una filmografía muy bonita colorimetría paleta de colores seleccionada etc está muy muy bonita y así está la película entonces eso me parece bastante genial que tras esta película muchos van a empezar a ver el cine diferente si si tienen comprensión claro está y ya dirán a cabrón porque está tan culera está porque sí porque así pasa no te vas a empezar a dar cuenta que las películas que normalmente veías que te parecían chingonas te van a dejar de parecer muy chingonas porque has evolucionado como pinche digimon digi evolucionado claro que sí bueno vamos a darle a la información antes de recopilando sigue recordando el último videíto que está causado mucho revuelo lo que dijo señorito y el atleto como que no le gustó a la gente no le gustó a la gente que este güey saliera a decir que no le gustaba la idea de este nuevo joker quisiera berrinche güey cuando lo ofrecieron le dieron la puerta abierta cabroncísimo porque él se ganó un oscar y se lo estaba peleando incluso marvel que en su momento lo quería para el doctor strange y se lo terminó ganando dc para que fuera el joker y este le dieron carta abierta para todo y al final salió de muy mal su guasón su yo que salió o guasón que quedó horrible le ofrecieron más proyectos pero cuando se enteró de esta película pues hizo berrinche si quieren saber toda la información está en este videíto que está en el canal aquí lo pueden encontrar y también hablamos de más chismes el listado de las mejores películas donde entró el guasón y muchas cosas más así que ya saben aquí hay mucha información en el canal del guasón que día a día no y bueno pasemos a hablar de la información de estas escenas eliminadas de la película vamos a comentarlas en el orden cronológico para los que no sepan que es el cronológico es en el orden en cómo va la película de principio a fin hay partes donde no había escenas eliminadas por eso esas partes no se mencionarán pero vamos a ir en secuencia como para que no son desmadre porque luego este hay gente que revisa las escenas eliminadas y te muestran las del final al principio y etc y un desmadre no aquí van a estar acomodadas en el orden en el que hubieran aparecido en la película de haber sido incluidas ok porque ojalá algún día las podamos ver por lo menos como escenas eliminadas en el blu-ray esperemos que sí ojalá no porque ya están listando hasta el blu-ray toda la película está en el cine ya están queriendo venderme el blu-ray no chingue no pero bueno vamos a comenzar le pues sí con el número 1 si la despedida de randall si esta escena que dije yo qué raro fueron las primeras fotografías que se mostraron de la película cuando estaban filmando estos segmentos de de esta de esta película de la escena de la película de esta parte fueron las primeras fotos que conocimos en los medios fueron las primeras fotografías y decíamos bueno pues se ve raro no se ve raro este señorito joaquín finitz todavía no dábamos por sentado nada porque era una escena que está totalmente fuera de contexto no sabíamos en dónde iba que representaba ni nada solamente lo voy a hacer con una bolsita que esté cargándola y ya pero bueno la explicación de dónde va esta escena siguiente tras que arthur fuera despedido este recogía sus cosas y le decía adiós a sus compañeros de trabajo de una manera no muy amigable que esto sí lo vimos en la película que termina golpeando como la caja donde registras tu entrada y tu salida y se iba no acusando a randall que es el señor este pelón de que se había caído su pistola que él había dado la pistola no tras esto salía este de edificio arthur y randall lo seguía no ya en la parte de afuera del edificio este randall como recordarán este fue quien le dio la pistola no arthur este estaba buscaba esta parte para pedirle de regreso el arma randall lo buscaba a ver voy regresame la pistola en ese momento con dicha pistola arthur había matado a los jóvenes en el metro eso fue el día anterior en esta escena es la parte anterior cuando los matas cuando le hablan por teléfono y le dicen que está despedido y es cuando mata a los tipos en el tren esto es al otro día cuando ya va a agarrar sus cosas y le dice randall que le regrese la pistola en esta escena que terminó siendo eliminada y lo que pasaba es que terminaba siendo amenazada incluso por arthur no de que le podría pasar lo mismo me parece curioso se cortó esta escena no sé por qué habían decidido cortarla obviamente se eliminó quizás para postregar la evolución del personaje en este punto pues aún era muy prematuro mostrarlo con esa actitud un poco más ruda que ya la tenía la actitud ruda pero ya había matado los este a los tres güeyes en el tren no que ya tenía esa actitud pero no sé quizás por tiempo quizás por algún automotivo no la habrán incluido no sé si sea por temporalidad o por ritmo que también puede bajar puede pasar porque quizás esta escena bajaba mucho más el ritmo de la película o extendía elementos quizás al final no eran tan importantes no puede ser pero hay algo curioso de esta escena ven que le está tocando en la nariz la nariz roja esa nariz es la que después él se pone cuando le aparece al joven bruce no cuando va a visitarlos a la mansión wayne es esa nariz pues de ahí sabemos de dónde la había sacado y venía de esta escena que no se incluyó y en la versión final de la película si aparece en la nariz entonces me parece interesante que no cuadra está gracias a que cortaban esta escena el sentido de que no tengo de que tenga esa nariz en la escena en la que va a visitar a bruce no entonces ojalá algún día agreguen esta escena este segmento a la película pues para poder este entenderla mejor puede ser no suele pasar que el director toma decisiones de al final no incluirlas ya dije por diversos motivos quizás por tiempo porque la compañía le dijo córtale estas cosas este deseo esta parte aburrida que le hayan dicho en las transmisiones de prueba no sabemos por qué suelen quitar estas escenas pero bueno esta escena fue eliminada ojalá se incluya en el blu-ray como escena eliminada quizás si es muy probable no y bueno pasamos a la la segunda no las escenas adicionales de sophie dumont que si sophie dumont es el personaje de sassy beats no quien en un personaje totalmente diferente totalmente distinto la versión original a la que terminamos viendo la película a mí me gustó como quedó al final en la película porque es un poco más este me parece más como de cuento porque al final todo estaba en la mente de de arthur pero originalmente así no era no no era un cuento o sea la idea no era fantasía pasaban los sucesos con ella todo era totalmente real y si la convivencia con este personaje era también mucho mayor tenía más aparición en pantalla y tenía más sentido y de hecho ella no era nada buena persona no era un rol muy diferente al que terminamos viendo que en la película termina más bien como una víctima en realmente era no era una víctima ya era una mala persona se trataba a entender que arturo estaba rodeado de puras personas culeras y era una culera porque realmente se aprovechaba de artur es exactamente la misma situación y quizás por eso le acortaron de taxi driver recuerdan que a él le gustaba una chica que la empezaba a ver desde el taxi y le estaba espiando es exactamente la misma situación quizás por eso hayan decidido quitar estos segmentos porque eran muy muy parecidos a los de taxi driver muy muy similares no iguales pero similares no pero bueno ésta se pasaba de lanza y utilizaba a artur él creía que ella sentía algo por él pero eso era realmente no es una no era cierto por lo cual él decide ir a buscarla a su trabajo un día enterándose de que tenía un novio un banquero la señorita está no artur hacía un embrollo en ese lugar en el lugar en el banco llamando la prostituta pirueta cosa que ocasionaba que fuera despedida del banco sí y cortara la relación con él sí era una escena conflictiva él la llamaba que era una méndiga pirueta y el novio le quería partir su maus era al a este artur y era un desmadre te enterabas que realmente ella pues no sentía nada por él simplemente este lo había utilizado la vía o no más le hablaba por buena gente pero no no le gustaba eso es totalmente cierto en la versión que nosotros conocemos de cine al final se entiende que todo fue alucinación de de artur se cambió radicalmente el concepto es como si fueran dos películas distintas no sé quién habrá dado el consejo al director de cambiar esto pero lo cambió al parecer de último momento porque es todas era la versión que se la mostraron a cierto público también no y bueno en la película sólo se incluyen algunas de estas escenas pero el contexto o sea la base la idea es totalmente distinta únicamente para utilizar el metraje que ya está filmado pero sin la intención original sí cuando él va a seguir la esa escena es cuando ya descubre que lo está engañando y en la película vemos la escena donde él va y la persigue es inmediatamente después de que la ven su la ve en el elevador es decir que no tiene sentido una escena con la otra pero el director quiso ponerla de esa manera para utilizar el metraje que ya habían filmado aunque no tuviera la intención para la que se grabó originalmente también el rol de ella quedó muy limitado sólo aparece prácticamente en tres escenas de la versión que nosotros conocimos cuando en la versión original tenía mucho más tiempo en pantalla ella aparecía mucho más y bueno te demostraba que no era una buena persona incluso no trataba bien a su hija todos los elementos fueron cortados porque le iban a parecer muy fuertes a la gente de hecho llamaban incluso al guasón misógino porque la empezaba a tratar mal y la juzgaba a ella mal pero bueno también ella se había portado culé y también había comentarios que decían que dejaba ver muy mal a las mujeres de color o afroamericanas negras por el hecho de que ella se portaba mal con él pero bueno es una película al final se modificó y quedó todo como una fantasía para que nadie quedara ofendido ojalá algún día podamos ver esta versión pero si existió pero la que vimos igual me gustó no estuvo mal pero también hubiera gustado ver esta otra versión entonces cuénteme no y bueno pasamos a la número 3 si arthur y thomas wayne que son escenas extendidas bueno no son extendidas como tal son como escenas variantes porque no eran exactamente iguales no es una escena extendida era diferente y si originalmente la escena de la reunión de arthur y thomas wayne era mucho más amigable esta le daba un buen trato platicaban bien comentaban hablaban sobre la película notándose que tenían cierta química entre los dos e incluso tenían un sentido del humor similar se rían de los mismos chistes de las mismas cosas entonces era un poco más agradable la reunión y no tan corta como apareció en la película es decir que convivían un poco más esto también porque saben por la referencia de que se da a entender que en la película pues prácticamente él es su padre después de todo y por eso te mostraban ese lado de química entre ambos porque él creía que era su padre y al final termina siendo aunque le hace creer que no entonces eso me parece interesante no había esa química no claro al final pues terminaría mal tras enterarse que es hijo de penny y ya lo saca de la local lo manda la chingada aunque en esta versión tomás no lo golpeaba no golpea a arthur como si pasó en la versión que nosotros vimos sino que le daba la orden a otros huellas de que lo terminarán sacando el sitio y terminaba siendo aventado por las escaleras es decir que tomás nunca lo golpeaba él tenía como un sentimiento de no atacarlo en la versión que vimos si lo golpea o sea si como que le tiene odio no y en esta versión o esta versión se limitaba a no atacarlo en una versión diferente eso sí me lo aventaban y rodaba por las pinches escaleras que esto no apareció en la versión que nosotros vimos en el cine se modificó todo esto era totalmente diferente porque son a veces decisiones del director a veces son este ideas de modificación de último momento de grabaciones vetuos a ver pero suele pasar que esas escenas son modificadas o recortadas en el caso de esta escena que cambia totalmente el contexto de la película es probable que nunca la vayamos a ver es probable que nunca ni siquiera la incluyan como escena eliminada porque podría confundir al público pero si existía y bueno en el número 4 si la escena del cementerio o el entierro de penny que penny es la mamá de arthur si había una escena del cementerio si tras que arthur acabara con la propia vida de su madre si chingo a su madre sin culero es decir penny existía una escena del entierro de la misma si en donde no asistía nadie estaba lluvioso no había nadie salvo a arthur vestido de esta manera con ese traje la escena de hecho no es muy extensa es relativamente corta pero bueno le da mucho más sentido a la trama explicando mejor la situación si es que decías tuvo que la mató y donde quedó la mamá güey y el cuerpo al otro día ya está matando a todos los cabrones este güey le valió madre la dejó en la morgue no sabíamos en esta escena le daba más sentido cronológicamente hablando a la película porque sabías a dónde había dado la mamá si la había enterrado y pues eso había sido un funeral pues bastante triste probablemente esta escena se haya cortado por decisión de ahorrar tiempo en pantalla aunque creo que pues le daba un poco más de sentido este a la película no porque de repente aunque ya la se murió perfecto y qué pasó después nada ya me hizo el joker y canté y bailarán pero porque wey no sabemos no pero bueno y bueno vamos a la número 5 si la escena amplia de la creación del joker si había una escena que era mucho más extensa yo no sé por qué determinaron recortando esta escena de cuando él aparece como primera vez como el joker era mucho más extensa casi del doble de lo que dura la que vimos en la versión final en el cine la que conocemos no es cuando aparece por primera vez caminando por el pasillo y que suena esa música era similar solamente que era una canción mucho más larga y extensa era mucho más tiempo en pantalla por algún motivo se recortó es casi la mitad del tiempo lo que dura esta nueva aunque quizás haya recortado para no verla no verse muy banal lo que es demasiado exagerado como desfile de desfile de pasarela no como pinche pasarela no del joker quizás también por eso la hayan recortado porque eran demasiados cortes y diferentes ángulos en derecho como que es demasiado corta la mitad wey no queremos ver tanto desfile del joker probablemente esa haya sido la idea de poderla de haberla recortado no lo sabemos aunque creo esas flores que trae fíjense trae flores en la versión final ya entendí porque la cortaron esas flores se las llevaba a la vecina y en la versión que conocemos tener que probablemente la haya matado en la versión que conocemos en la versión original la vecina lo dio pero no la mató pero le dejó las flores quizás con algún veneno o algo así porque le deja las flores en la puerta entonces por eso cortaron estas escenas también ahora ya lo estoy comprendiendo bonita fregadera entonces hay dos versiones de la película prácticamente dos versiones totalmente distintas de la misma película bonita chingadera pero bueno sin duda es interesante no y bueno en el número 6 tenemos la persecución del joker extendida si esta escena era mucho más larga yo no sé por qué la recortaron a lo que duró en la película porque de repente nada más corre una cuadra ya lo machucaron en media cuadra cabrón y de repente ya se subió el tren y no tiene sentido es súper rápida la versión original era más extensa si la escena de la persecución era mucho más amplia de lo que se vio en la película siendo perseguido muy de hecho por muy de cerca por los policías incluso teniendo el joker que dispararles para alejarse de ellos esto no sucede en la versión que conocemos de hecho en esa el los policías quedan viéndose como peor no porque ellos si sacan un arma mientras que al joker nunca lo vemos sacar nada de esto no en la versión de cine y en esta versión la original el si sacaba la pistola y les alcanzaba a disparar y de hecho lo correteaban por más tiempo deteniendo a ellos a otros güeyes parecidos con el maquillaje y cosas así no entonces este le daba un poco más de feeling y pobres actores corrieron un chingo tan regordete así teniendo que correr jaja bonita chingadera y el joker porque está re flaco el cabrón entonces y luego corría así como como con zapatos raro corría bien raro el joker corre así sub como woody muchos dicen que como woody pues sí corre así como como bajolote descabezado cabrón corre así y esta escena como digo era mucho más amplia y bueno el hecho de que haya usado la pistola explica más cosas de la película porque en la escena con murray cuando éste ya le dispara ya no tiene suficientes balas sólo le dispara dos veces y cuando intenta el mismo dispararse el joker ya no tiene balas sólo le quedaban dos en la pistola con la que la mató a murray y después con la que alcanza a volver a disparar en el cuerpo pero después intenta dispararse el joker a sí mismo y ya no tiene balas eso me parece interesante y la explicación es porque ya la había utilizado antes en contra de los policías evidentemente no les atino y no les dio pero éste si la utilizó entonces me parece muy muy interesante que tenga la explicación pues ya bueno porque no tiene tantas balas no porque a murray le dispararon más dos y no tenía más balas pues ahora entendemos por qué porque se las había gastado antes en esta persecución o muy interesante ojalá de vuelta digo podamos ver esto en algún día no y bueno en el número 7 y esta me parece varas y me hubiera gustado haberla visto aunque sea aunque saliera un microsegundo si el cameo del batimóvil y la más cabrón con el batimóvil si muchachos si durante las escenas de los ataques en las calles cerca del final de la película ya cuando hay un desmadre se podía ver en la calle el batimóvil si de la serie de los 60 así por algún motivo se terminó quitando este cameo que cuenta como cameo no el cual daba a entender que batman ya existía en ese universo o al menos como show de televisión puede ser porque igual y no era batman o existía el batman de dan west en este universo no lo sabemos quizás terminó quitándose para no confundir al público probablemente porque está el carro de la serie entonces existe o existe el show o entonces que quizás por eso terminaron quitando el el auto este clásico de batman como para no confundir al público porque en las filmaciones estaba allí y se hacía una ligera escena en la que se alcanzaba a ver no un easter egg que se había querido incluir pero al final por algún motivo decidieron no dejar la escena en la versión final lo cual se me hace bien porque si habría confundido aún más a la gente entonces que chingados todo fue un sueño o el wey veía la serie de batman de los 60s y por eso se pintó así el cabello hubiera confundido mucho más al público eso es definitivo hubiera creado más teorías también pero bueno sin duda era interesante que si había planes de incluir al batimóvil incluso se filmó la escena pero en la versión final no se incluyó de hecho en ninguna de las versiones que se han mostrado se ha visto la escena del batimóvil salvo que en las filmaciones si estaba nada más no sabemos si existirá algún día la escena o la mostrarán o simplemente se eliminó para siempre nunca lo sabremos a menos de que le preguntamos al director sería la otra opción y ojalá nos respondiera que sería otra opción claro que sí pero bueno a mí me hubiera gustado sí pero si hubiera sido mucho más confuso para todo el público y te estarían haciendo muchas más teorías de qué diablo está pasando qué diablo está pasando en esos niveles de por si ya tenemos muchas teorías y ahora con eso no pues bonita chingadera pues mejor así está bien no y bueno ya la última el número 8 tenía un final diferente irán a cabrón como que un final diferente pues en sí era el mismo sólo con una pequeña variante si la película termina viéndose a arthur atrapado en arcán hablando con una psicóloga la psicóloga esta es la versión que conocemos no que está que está ahí como riendo solo pendejo dice de qué chiste te ríes no lo entendería le dice no la escena original era distinta de hecho pues sólo se le veía atrapado hay como loco en arcán y éste comenzó a imaginarse que era libre viéndose al joker de nuevo en las escaleras bailando la canción de benny and the jets y delton john y se desconoce por qué se cambió esto no sé si han decidido no pagar los derechos de la canción o les saldría mucho más costoso o al final el ton yo no les dijo no les dio el permiso no lo sé por qué habrán quitado la escena o no la quisieron relacionar con una película violenta porque ese final que se grabó fue improvisado ese final no estaba en la versión final de la película se grabó por algún motivo porque eso de que corre y se ve así con las patas con sangre y lo están correteando dentro de arcán eso no estaba en nada se volvía a salir en las escaleras o a lo mejor pensaban que también ya era mucho baile también haber dicho no este güey ya bailó demasiado para pensar que es el como spider-man 3 no quizás han dicho con el todio maguire dicho no sabes que ya no incluyas más escenas de baile quita esa escena y haz otra quizás le hayan dado el consejo sabiamente puede ser que sería saturado tanto baile puede ser porque ya había tenido dos escenas y la gente en la transmisión de prueba había dicho que el guasón que el joker bailaba mucho entonces quizás la última escena era como otra vez bailando no quizás también por eso decidieron modificarla al final que vimos es muy muy probable pero bueno muchachos aquí termina este vídeo me gustaría saber su opinión al respecto de todas estas escenas eliminadas modificadas cambiadas borradas que comentamos aquí sin duda me gustaría ver absolutamente todas de hecho prácticamente con tanta modificación era otra película distinta no no quiere decir que sea mejor o peor de lo que vimos porque la que tenemos es muy buena pero sin duda era un poco más cruda y un poco más fuerte de lo que nos entregaron que a mí me gusta la idea de que él cree sus sus propias cosas en la mente y que no terminan siendo ciertas eso se puso de último momento porque no estaba en la trama dice y ayudó a arreglar problemas de la misma era como fue como la salida más fácil no ayudar a esa manera que quedara como como abierto en explicación y en en esta versión original la que teníamos con más modificaciones era mucho más cruda y no manejaba esos aspectos de este alucinaciones salvo en el final de la película donde demostraba que él está estaba soñando que estaba libre no salvo en esa escena pero lo demás no entonces te daba un contexto totalmente diferente de la película pero bueno me gustaría saber su opinión cuéntame cuál es la escena les gustaría verlas les gustaría ver esta otra versión ojalá algún día sacan una versión directo scott pero no la esperen pronto como la película le fue muy bien las versiones directo scott no se lanzan cuando le va muy bien una película se lanzan o si le fue muy mal o si éste ya cumplió cierta cantidad de años la película de su estreno y quieren volverla a ser vendible entonces como esto se va a vender muy bien y el blue ray se va a vender súper bien dudo mucho que incluyan una versión directo scott pronto así que ni la esperen ojalá sucediera pero no creo que pasa así que igual igual por lo menos ojalá pongan las escenas eliminadas eso y los bloopers que también nos deben la escena de los bloopers que está que si existe no entonces me estaría interesante así que cuéntame todo el chisme ya saben todos los comentarios sus opiniones aquí en los respectivos pues comentarios y ya saben muchachos si no se suscritos pues el pinche yo que se va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a jalar las patas no es cierto suscríbanse activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal que subidos todos los días de distintas cosas ya sea un videito especial como en este caso algún vídeo informativo una reseña etc se ve contenido distinto variado y diferente a distintas horas en la madrugada a las 3 de la tarde y si a veces si hay mucha información a las 8 de la noche no es tan común pero si suele pasar así que tengan la campanita siempre activada y si no nos llegan los avisos igualmente a estas horas y no te perderás absolutamente nada y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este vídeo si tú lo viste fue a tu grado de a tu chingo si hicimos like y compártelo donde quieras compartirlo en el facebook en twitter grupos de whatsapp grupos de facebook en el instagram con los primos los vecinos los compañeros de la escuela la comadre el compadre la tía la abuelita los de la chamba los godines del trabajo con quien quieras sabes que eso ayuda mucho así que gracias por compartirlo recomendar este canal con tus compas y con todo el mundo así que muchas gracias recuerda seguirme en el facebook creeks oficial ahí siempre contarás noticias avances chismes regalitos regalos de pases para primeras anticipadas y muchas cosas más así que síganme en el facebook y bueno también en el instagram mando un request de friend y ahí ya los voy aceptando poquito a poquito porque a veces no me meto pero bueno ahí los voy aceptando y saben que esta red social es un poco más personal pero igual es divertida e interesante así que síganme también por allá y ahora más por último falta agradecerles a los que siempre así en barrios abiertos están apoyando a este canal comunidad para que siga existiendo muchas gracias a los que siempre apoyan si tú quieres hacerlo están los links en la descripción del vídeo puedes apoyar en paypal la que tenga que quieras en patrón de un dólar cinco dólares o la opción de miembros del canal que desde 20 pesos 49 pesos y otras opciones más que saben que esto ayuda a que el canal sigue adelante y sigue existiendo saben que al ser miembro del canal este oficial pues recibes beneficios insignias emoticons especiales rifas de regalos de códigos con los son con los que son miembros y bueno también hay vídeos exclusivos además de que tu nombre aparece en verde en los chats de las transmisiones en vivo caigan algún día los en vivos y se darán cuenta son de lunes a viernes 11 31 de todos los días 11 30 más o menos y a las 12 los viernes y los sábados caigan algún día se pone bastante genial siempre hay chisme y cotorreo constante y bueno si tú quieres apoyar pero no tienes lana no te preocupes siempre está la opción que no te cuesta ni un peso es viendo el vídeo completito no le cortes nada tus likes y tus compartidos desde el enlace son de mucha ayuda no lo descargas ilegalmente son de ayuda para nada al contrario eso perjudica el canal velo directamente a youtube porque este canal existe gracias a las vistas y a los comerciales así que gracias por verlo directamente aquí en youtube y bueno muchachos ahora sí aquí termina el vídeo me gustaría saber su opinión de tantas han eliminado cuáles de éstas les hubiera gustado verlas les gustaría ver la versión sin modificaciones la director scott cuéntame todo el chisme y bueno nos vemos hasta la próxima entrega a